¡Hola Dayalanders! Hoy abriremos un regalo muy especial que es un robot Voy a mandarles un corazón especial a tres de mis amigos Toni Campos, sé que tendrás una hermanita, muchísimas felicidades Tasha, eres una súper amiga Eduardo Tentiri, eres una artista ¡Me encantan! Ahora les enseñaré un regalo que me han hecho ¡Vamos a ver qué es! ¡Guau! Es un robot ¡Qué chup y guay! Es un robot para el mar y funciona de verdad Y ahora esto Es de papel Y mira ese cartrón Y hace todo de verdad Tiene todas estas piezas y necesita dos pies doble A Tengo que armarlo porque es de cartrón Hay puras letras también No lo entiendo Y como es para mayores de 8 años, mis papás me ayudarán ¡Gracias! ¡Gracias! Al fin hemos terminado ¡Así quedó! ¡Mirá! ¡Mirá! Y les enseñaré lo que puedo hacer ¡Vamos allá! ¿Puedo salir o no? ¡Aquí el robotío! ¡Aquí el robotío! ¡Quieres sacar este! ¡Lo consiguió! ¡Este circuito! ¿Y podrás salir de un circuito sin salida? ¡Aquí el robotío! ¡Aquí el robotío! ¡Aquí el robotío! ¡Aquí el robotío! ¡Aquí!